Personal de bomberos de las cinco estaciones en Saltillo celebraron el día de hoy su 41 aniversario de prestar servicios a la comunidad, pues con una pequeña comida, el director reconoció esta gran labor, pues la estación Norte, ubicada en la colonia Virreyes, fue la primera estación de bomberos a nivel nacional. Sí, así es, bueno, pues un 29 de diciembre fue iniciado este proyecto en aquel tiempo llamado la dirección de control y prevención de siniestros, en este caso evolucionó a lo que hoy conocemos como bomberos a Saltillo, ahora pues este día estamos cumpliendo 41 años de haber sido fundada este departamento, y afortunadamente pues en esta trayectoria de 41 años del departamento nos sentimos muy orgullosos de lo que tenemos ahora, de cómo ha ido evolucionando este departamento, hasta llegar a ser pues uno de los departamentos más preparados del país, estamos hablando que el día de hoy tenemos cinco estaciones de bomberos, contamos con más de 10 unidades de ataque rápido como lo pueden ser camiones de bomberos, tenemos nuestro camión a escala, cada una de estas estaciones de bomberos pues está distribuida en los diferentes sectores de la ciudad para brindar un rápido apoyo y respuesta a las contingencias que se puedan llegar a presentar, el día de hoy contamos con 135 elementos, los cuales brindan servicio a nuestro personal de toda la ciudad, y pues estamos muy contentos de estar ahorita festejando un año más de la fundación de este departamento. Hasta el día de hoy la ciudad ya cuenta con cinco estaciones y una escuela profesional para bomberos se ha destacado por ser uno de los mejores cuerpos de bomberos de México, e incluso están capacitados para dar cursos en Texas, con imágenes e información para Enlace 13, Edgar González.